Pero hay en Estados Unidos también un grupo anti-inmigrante, como el gobernador de Texas, que a él se le atribuye esto de los camiones, que es algo totalmente inhumano. Bueno, puede ser que este señor hasta vaya al templo o lea la Biblia, pero en realidad es muy inhumano y muy anticristiano, porque eso no se hace. ¿Cómo a medianoche, con todo el frío que hay, se va a dejar ahí a migrantes? Entonces, celebro y reconozco lo que hacen asociaciones de Estados Unidos que apoyan a migrantes, porque ya están pendientes de este tipo de bajezas, de estos políticos conservadores y corruptos. Entonces, ya están esperando los camiones y ahí llevan a los migrantes a albergues y les dan atención. Pero esa es la situación que se está viviendo.